Bienvenidos al gran concierto de Gisela El show más esperado de todos los tiempos En la mueca yo camino, yo me muevo No paro de las vueltas y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos Gisela baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Y mueve la cabeza como un rock